Producción Esquil Presenta Bienvenidos a una nueva emisión de Bugavision Noticias. Saludamos a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a los que nos ven a través de la página www.bugavision.com. Los siguientes son los titulares de las noticias. Mucha atención. Se realizó el sepelio del teniente de la Fuerza Aérea Bugueño que falleció de un accidente en el Atlántico. Se realizó una nueva marcha en Buga contra el maltrato infantil. Buga contará con cinco salas de cine con última tecnología. Grupos culturales de Buga lograron acceder a incentivos del Ministerio de Cultura. La Galería Magenta tiene una nueva exposición fotográfica sobre la afrocolombianidad. Y al finalizar se realizó selectivo regional de powerlifting en el municipio. Iniciamos con la información. Uno de los miembros de las Fuerzas Armadas que fallecieron al accidentarse en un helicóptero en el departamento del Atlántico era de la ciudad de Buga. Hoy se realizaron sus exequias. Hoy se realizaron las honras fúnebras del teniente Leonardo Andrés Ramírez Grajales de la Fuerza Aérea Colombiana, fallecido junto con 12 miembros de las Fuerzas Armadas el pasado lunes 30 de mayo en Sabana Grande Atlántico, tras el accidente de un helicóptero en el que se trasladaban. La misa en la que le dieron el último adiós al teniente Leonardo Andrés Ramírez Grajales se llevó a cabo en la Catedral de San Pedro Apóstol, en donde policías, militares y miembros de la Fuerza Aérea le rindieron homenajes a este hombre considerado como un héroe de la patria. Familiares y amigos del fallecido teniente lo acompañaron hasta su última morada. Leonardo Andrés Ramírez Grajales tenía 26 años de edad y durante los últimos siete hacía parte de la Fuerza Aérea. Los padres del joven viven en zona rural del municipio de Buga. Magaly Restrepo Plaza, BugaVision Noticias. La Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa San Vicente realizó la cuarta versión de la Marcha contra el Maltrato Infantil. Menores, padres de familia, la Policía de Infancia y Adolescencia sumaron sus voces una vez más para protestar contra la violencia infantil. Por cuatro años consecutivos se ha realizado en Buga la Marcha contra el Maltrato Infantil. La Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa San Vicente organizó esta marcha que recorrió las principales calles del municipio. En ella, niños, jóvenes y adultos llevaban pancartas con mensajes rechazando la violencia contra los menores. Estudiantes de diversas instituciones, la Policía de Infancia y Adolescencia, representantes de la comunidad y de instituciones estatales unieron sus voces para decirle no más a cualquier tipo de agresión contra los niños. En la marcha se recordaron los derechos infantiles. Lina Isabel Barraza, Bugavisión Noticias. Buga contará con cinco salas de cine más. En el Centro Comercial Buga Plaza, la compañía Royal Films construirá estas salas de cine, entre las que se encuentra una en tercera dimensión y una VIP. En este sitio, al costado oriental del Centro Comercial Buga Plaza, la compañía Royal Films construirá cinco salas de cine con capacidad para 800 personas, que podrán disfrutar de estrenos mundiales y nacionales en simultánea. El señor Jaime Josep, gerente suroccidente de Royal Films, para informarnos que acababa de notificarse de la aprobación de la licencia de construcción para cinco salas de cine en nuestras instalaciones, en el lote que está contiguo a la vivienda. Con esta sala se movilizará la economía en la ciudad. Además de generar de 15 a 20 empleos directos, llegarán a Bugas cinéfilos de otras ciudades que se tienen que desplazar hasta Tuluá y Cali a disfrutar del séptimo arte. Qué bueno que esa parte de la recreación que tienen que buscarla los bugueños en Cali o en Tuluá, pues al contrario, que los que vengan al milagroso, quieran quedarse una tarde en Buga, no sé, cualquier cosa, puedan participar, ir a una buena sala de cine, de ver las películas del momento y con toda la comodidad. Eso hace parte de que Bugas se convierta en ese vividero agradable. De las cinco salas de cine, una será VIP y otra que será en tercera dimensión. Una sala VIP, una sala en 3D y las restantes en 2D, con un sonido superior a las que ellos han venido instalando a nivel del país, a nivel de todo Colombia, y van a estrenar ese sonido especial que le van a colocar en Buga. En octubre sería la inauguración de las salas de cine en el Centro Comercial Buga Plaza. Lina Isabel Barraza, Bugavision Noticias. Hacemos una pausa para comerciales, pero antes les recordamos que Cinema Centro Buga está presentando la película Los Juegos del Hambre en su función de 8 y 45 de la noche. Ya regresamos. Para Buga, el mejor restaurante. En Todo Chuletas, usted encontrará la mejor chuleta de pollo, res y pescado. Además, platos a la carta, asados a la plancha, almuerzo ejecutivo todos los días, servicio a domicilio, teléfonos 237-2244, 316-831-9362. Clínica especializada a Ciberes, cirugía plástica y estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle. Clínica especializada Ciberes. Visítenos en la calle segunda, número 1233, PBX 228-0008. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga, con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda, ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Itatepa, establecimiento público de educación superior, aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, sala de informática y biblioteca, sala de bilingüismo, más de 30 años de experiencia, Carrera 13, calle 26 Esquina, teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del valle. Si tienes un sueño, lo puedes alcanzar. Con gases de occidente, lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras, con el crédito brilla. Brilla de gases de occidente, 018-052-8888. Vigilado SuperServicio. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Cuide su corazón. Conserve una alimentación saludable. Realice 30 minutos de ejercicio al día. Di no al tabaco. Controle su peso. Conozca su tensión arterial. Mensaje de la S. Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga. Aguas de vida y sanación. Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara. Y deja ir con la corriente tus males y enfermedades. Porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo. Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad. Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara. Un mensaje de la Estancia Don Carlos. El Parque de las Aguas Sagradas. Vía a la Magdalena. Sector de Puente Abadía, en Buga. Pablus Páginas Web. Primer registrador de dominio de Colombia y mayorista en servicio de hosting. Nosotros le ofrecemos todo lo que usted necesita para su web. Más de 2.000 clientes garantizan nuestra responsabilidad. Servimos desde 1997. Pablus Páginas Web. Alojamiento, diseño de páginas, registro y transferencia de dominios. Visítenos en Internet. www.pablus.net Informes en Buga a 227-8405 Pablus Páginas Web. Gracias por continuar con nosotros. Cinco asociaciones culturales de Guadalajara de Buga fueron favorecidas con incentivos económicos por 80.800.000 pesos. En una presentación, cada uno de los representantes legales de los grupos culturales explicaron cómo van a invertir esos recursos. Con el proyecto Formación para la Cultura a la Galería de Arte Magenta, le fue asignada una partida de 12.650.000 pesos por el Ministerio de Cultura. Dichos recursos serán invertidos en la realización de ocho exposiciones de obras de arte, exposiciones en dos municipios del Valle del Cauca, la realización de talleres para niños, capacitaciones a estudiantes de hotelería y turismo, padres de familia y personas en situación de discapacidad, y también en la organización del primer Festival de Artes para niños en situación de discapacidad. Por su parte, a la Corporación para el Desarrollo Coral de Buga, Corpa Coros, le fueron avalados dos proyectos, uno por 18 millones de pesos para la realización del decimoctavo encuentro coral de música colombiana y 12.650.000 pesos para la formación de coros infantiles y uno de adultos. La Fundación Buga Arte presentó el programa de fomento a las culturas, las artes y, en consecuencia, a la convivencia, la participación ciudadana y comunitaria en el municipio de Guadalajara de Buga, el cual está dividido en cinco subprogramas, entre ellos la realización del Cuarto Festival de Cine de Artes Visuales Buga Arte. Para ello, el ministerio realizó la entrega de incentivos por 11 millones de pesos. La Fundación Cultural El Grupo recibió 23.500.000 pesos para la realización del 26º Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas y para la financiación de la formación de narradores orales infantiles en Buga. Por último, la Asociación de Artistas de Colombia, ADECOL, seccional Buga, también presentó un proyecto ante el Ministerio de Cultura para la realización del primer Festival Nacional de Intérpretes de Música Colombiana, un homenaje a la maestra Beatriz Arellano. Proyecto avalado por el Ministerio de Cultura por 11 millones de pesos. Magaly Restrepo Plaza, Bugavision Noticias. En la Cámara de Comercio de Buga inició una nueva capacitación sobre industrias culturales. La idea es fortalecer las industrias del entretenimiento en la ciudad. Los gestores culturales de Buga continúan capacitándose con el fin de fortalecer sus industrias culturales. En la Cámara de Comercio iniciaron el segundo laboratorio de emprendimiento. Darle continuidad al proceso iniciado el año pasado, donde se recibieron una serie de herramientas alrededor del tema del emprendimiento y la empresarialidad cultural y entre otras cosas se construyó un plan de acción. La idea es fortalecer la red cultural y que todos los artistas de Buga trabajen de la mano para realizar eventos, gestionar proyectos y acceder a recursos, pero lo más importante para dignificar su oficio. Es engranarlo en un proceso, pero desde un punto de vista de que la actividad cultural que generalmente no se le ha puesto mucho cuidado, no se le da la altura, la dignidad que merece, empiece a ser valorada, tenida en cuenta, dignificada, que incluso permita que el artista con su quehacer y con su labor pueda acceder a algunos ingresos que le permitan vivir dignamente de su arte. Consolidarnos como una red cultural a nivel de Buga, donde todos los gestores, artistas y creadores del municipio se consoliden y trabajen en pro del desarrollo de la cultura. Los últimos viernes de cada mes se llevarán a cabo los laboratorios, que cuentan con el apoyo de las cámaras de comercio de Buga y Cali, la Gobernación y la Caja de Compensación Familiar con Fandi. Lina Isabel Barraza, Buga Visión Noticias. A propósito de cultura, la Galería de Arte Magenta tiene abierta la exposición de fotografías Raíces Pacíficas del artista Evelyn Soto, que muestra las raíces culturales de una comunidad del Pacífico colombiano. Niños jugando en la arena negra del Pacífico, imágenes congeladas al amanecer y atardecer de un pueblo, hacen parte de la exposición fotográfica que tiene abierta la Galería de Arte Magenta. La artista de estas imágenes es Evelyn Soto, una comunicadora audiovisual que fue en busca de sus raíces afro. Bueno, esta es una serie de 16 fotografías, la mayoría son retratos de niños y hay unos cuatro paisajes que se realizaron en el valle, un corregimiento de Bahía Solano en el Chocó y en un lugar que se llama Chucheros, que queda en Bahía Málaga. Las fotografías son fruto de varios viajes a las playas del Pacífico. En ellas contrasta el color, la inocencia de la niñez con la arena negra del Pacífico y sus selvas. Lo principal es como la cotidianidad de los niños, ¿no? Y bueno, ya de ahí para allá puede tener muchas lecturas por parte de los espectadores. Pero en realidad no había como una intención específica sino como retratar esa cotidianidad, lo que ellos hacen todos los días, donde juegan, con quienes están. Durante el evento, que es apoyado por el Colombo Americano, la institución también le brindó un homenaje a la Cámara de Comercio de UGA por sus 85 años de historia. Magaly Restrepo Plaza, UGA Visión Noticias. Continuando con el tema cultural, estudiantes del Liceo de los Andes Funet realizaron una noche folclórica internacional. Veamos los mejores momentos del evento. Ritmos y bailes del mundo fueron fusionados por los estudiantes del Liceo de los Andes en un evento denominado Noche Folclórica Internacional. Cada uno de los grados realizó su presentación en la que los coloridos trajes y coreografías llamaron la atención de los asistentes. Las manifestaciones artísticas y culturales de varios países fueron la inspiración de estos jóvenes. Con esta clase de eventos el Liceo de los Andes no solo busca que sus alumnos investiguen sobre otras culturas sino que a la vez busca crear espacios de sana recreación en los que pueda participar toda la familia. Magali Restrepo Plaza Bugavision Noticias. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con más información a Bugavision Noticias. Créditos es guerra el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede. Carrera 11 961 sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora pensionados y activos de la Alcaldía Municipal Créditos es guerra nueva sede propia carrera 11 961 teléfono 236 8420 en Buga Sabor y Sazón El Milagroso la mejor sazón cerca a la Basílica del Señor de los Milagros sancocho de gallina chuleta deliciosa bandeja paisa pollo frito churrasco y la mejor comida de mar todo en Sabor y Sazón El Milagroso además almuerzo ejecutivo por solo 5 mil pesos y disfrute de nuestra promoción dos almuerzos por nueve mil Sabor y Sazón El Milagroso carrera 17 calle Cuarta Esquina domicilios 237-0160 en Buga si ve obras extrañas en la calle denúncialas abra bien los ojos oiga mire vea y afine su olfato el gas natural es seguro manéjelo bien en Aguas Fuente de Vida en Aguas de Buga S.A. E.S.P. somos responsables con la vida trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Buga S.A. E.S.P. responsable con la vida Vigilados Super Servicios Duerma al menos 7 horas diarias La falta de sueño provoca desconcentración mayores posibilidades de sufrir problemas digestivos y aumento de peso Duerma bien Mensaje de la S. Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga La Ribera de Aures Conjunto Residencial ubicado en un sector de altísima valorización en el barrio Aures 18 soluciones de vivienda 69 metros cuadrados construidos vivienda unifamiliar de dos pisos cálculo para ampliación en segundo piso sendero ecológico zonas verdes y de recreación aplica subsidio de cajas de compensación informes y ventas carrera 13 número 680 en Buga teléfono 238 5914 celular 317 435 2713 los martes cada 15 días la cita es en el coliseo de ferias Camilo J. Cabal de Buga la subasta ganadera del comité de ganaderos y agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado compra y venda ganado de todas las razas ingreso al coliseo desde las 6 de la mañana participe del martillo desde las 4 de la tarde compra y venda seguro subasta ganadera de Buga invita comité de ganaderos y agricultores supermercado Calima Río Grande venta por mayor y de tal de pescado mariscos carne de res y de cerdo carnes frías pollo campesino huevos de la mejor calidad supermercado Calima Río Grande grande en tradición y calidad carrera 12 calle octava esquina teléfonos 228 0702 227 0432 cuando tenga una urgencia busque al especialista urgencias eléctricas electricidad comercial y residencial James Arana electricista certificado por Del Conte y la EXA urgencias eléctricas calle 12 359 teléfono 227 1504 celular 310 437 0750 en Buga ModaTest las mejores marcas en pantalones camisas buzos pijamas corbatas billeteras y mucho más distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul con gran surtido en ropa formal e informal ModaTest calle séptima número 1280 Gracias por continuar con nosotros En Buga se realizó un selectivo regional de potencia con miras a un nacional que se realizará en esta misma ciudad a continuación les hablaremos de este deporte de fuerza en el que se destacan hombres y mujeres En el Coliseo de Santa Bárbara se congregaron los seguidores del powerlifting o potencia para un selectivo regional este es un deporte de fuerza que tiene tres eventos press de banca sentadilla y peso muerto el powerlifting es una modalidad de levantamiento de pesas que está dividido entre ramas que es el powerlifting que es la potencia el físico culturismo y el levantamiento olímpico que es otro el powerlifting se caracteriza por tres movimientos press de banco sentadilla y peso muerto que es lo que uno va a medir los deportistas a diferencia de la halterofilia en la potencia se usan movimientos más cortos y se usa la fuerza máxima antes que la técnica la halterofilia es un deporte olímpico potencia no es olímpico y por lo tanto los ejercicios que hacemos en la potencia que es powerlifting en este momento son ejercicios auxiliares en levantamiento de pesas olímpicos Buga será la sede de un campeonato nacional de este deporte este es un selectivo para un nacional que vamos a hacer en julio aquí nos dieron la sede para nosotros sacar selección en Colombia para el suramericano que va a haber en Cali entonces ya nos eligieron a nosotros como sede mujeres y hombres practican este deporte desde 1960 que cuenta confederación internacional y se encuentra en estudio para ser incluido como deporte olímpico Lina Isabel Barraza Buga Visión Noticias hasta aquí toda la información en Buga Visión Noticias agradecimientos la boutique Rebecas que está ubicada en el local número uno del centro comercial María Fernanda recuerde que usted nos puede seguir en Facebook donde nos encuentra como Producciones Gil Televisión también nos puede escribir a nuestros correos electrónicos bucavisión arroba hotmail.com y bucavisión arroba gmail.com si se perdió algo de esta misión puede verla en repetición a través de su canal local a las 10 de la noche 6 de la mañana y 1 y 30 de la tarde y a cualquier hora en cualquier parte del mundo a través de la página www.bucavision.com hasta la próxima misión hasta la próxima misión 1 2 Gracias por ver el video.